La noche aún no llegó En ese tiempo de amar, sin nada que reprochar Él sospecha de este amor prohibido que no puede ignorar Me llena de placer, pero no puedo evitar Al mismo tiempo de pensar Y que me dañes como aquel Amor, amor infiel El que más ama sufre más A quien quiere de vosotros Yo soy un corazonal Amor, amor, amor infiel Ya rato está conmigo Raro que no, no eres mía Eres mi vida el momento Que más se siente mujer Después de armarme su prejuicio se desplaza El señor vuelve con él Me llena de placer, pero no puedo evitar Al mismo tiempo de pensar Y que me dañes como a él Amor, amor, amor infiel El que más ama sufre más A quien quiere de vosotros Yo soy un corazonal Amor, amor, amor infiel Y llévame Y llévame Házme preso en tu jardín Apodérate de mí al amanecer Y llévame Llévame Y quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Y llévame Y llévame tu habitación Dame leña en tu rincón Acaríciame Y llévame Enborránchame Emborránchame de amor Házme tu ayuda Y otra vez ¿Cómo dices? Aventurera Alta adrenalina y peligrosa Bajo el eco de tu risa Loca Bríndame tu boca Con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame tu corazón Celosa Niña, niña hermosa Mátame de amor Y llévame Y hazme preso en tu jardín Apodérate de mí al amanecer Llévame Y quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Y llévame Y llévame Y llévame tu habitación Dame leña en tu rincón Acaríciame Llévame Enborránchame Enborránchame de amor Házme tu ayuda Y otra vez Aventurera Alta adrenalina y peligrosa Bajo el eco de tu risa Loca Bríndame tu boca Con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame tu corazón Celosa Niña, niña hermosa Y matame de amor Ella mintió Ella dijo que me amaba No era verdad Ella mintió No me amaba Nunca me amó Y dijo que me adoraba Ella mintió Ella mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su humanidad Ella mintió Con el corazón destrozado Error provocado Y tan despreciado Quisiera morirme Mentiras Solo eran mentiras Palabras al viento Y amor de un capricho De niño sería Ella mintió Ella dijo que me amaba No era verdad Ella mintió No me amaba No me amaba Nunca me amó Y dijo que me adoraba Ella mintió Ella mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su humanidad Ella mintió Con el corazón destrozado Error provocado Y tan despreciado Quisiera morirme Mentiras Solo eran mentiras Palabras al viento Y amor de un capricho De niño sería Me engañas Mentirosa Tú me engañas Mentirosa Me engañas Mentirosa Tú me engañas Mentirosa Mentirosa Yo era feliz I Congo Aidong Te redes Days Todo estado Me Straßen